La rocola con café, águila roja, frío, caliente, la bebida nacional, programa en vivo desde Cali, Colombia. Para Marixa González, en Chaparral, departamento del Tolima, toda la gente del Tolima, en Prado, Dolores, Purificación, Armero, en Líbano, todos los pueblitos. Guayabal. Allá en Guayabal, toda la gente está viendo la rocola en el Tolima, eso está la manta tendida en el Tolima, viendo la rocola, también en Cundinamarca, también en Cundinamarca. Carlos Alberto González me está viendo, lo mismo que Sonia de Chiminangos, primer etapa, un abrazo para toda la gente de Chiminangos, para Edgar Hernández y familia que está viendo la rocola. Para Mazato, que ya lo dije, está feliz y contento. Para Elizabeth Salazar y Flor Nancy Ceballos en el Pondaje. Bueno, charrito, vamos con este tema que me gusta. Estoy enterrado vivo. Bueno, hablando de enterrado vivo. Quiero comentar, la gente que estaba preguntando el número del charrito, donde lo solicitan, porque es bueno que la gente, mucha gente sabe, estos números están en internet, www.charritonegro.com. El Instagram, ¿cuál es el Instagram? El charritonegro10. El charritonegro10, Instagram, el Twitter, así lo decimos, charrito negro. 312-831-7114 es donde pueden encontrar el charrito. Ahí le encuentran a Nicolás, que es mi representante, para presentaciones, lo mismo para los muchachos. Tres, despacito, porque la gente lo quiere apuntar. 312-831-7114. Ahí encuentran los muchachos también, porque mucha gente me ha preguntado, ¿dónde encontramos a Alessandro? ¿Dónde encontramos a Aragón? ¿Dónde queremos llevar a los dos hermanos? Bueno, listo. Como ellos cantan de todo, entonces, le pueden llamar al 312-831-7114. No se les olvide, 312-831-7114, entre los números más importantes para llamar al charrito negro. Estoy enterrado vivo el charrito negro, la rocola canal de 14. Estoy enterrado vivo, y vivo en el abandono, total, porque soy un hombre que en el amor lo da todo. Estoy enterrado vivo, estoy enterrado vivo, sufriendo un cruel desengaño, después de tanto querernos y amarnos por año y año. Estoy enterrado vivo, pues no tengo salvación, para mí echará todo, para mí echará todo, y ya ven, me abandonó. Estoy enterrado vivo, estoy enterrado vivo, que Dios se apiade de mí, pues aún la sigo queriendo, aunque no me quiera a mí. Estoy enterrado vivo, pues no tengo salvación. Para mí echará todo, para mí echará todo, para mí echará todo, y ya ven, me abandonó. Estoy enterrado vivo, estoy enterrado vivo, que Dios se apiade de mí, pues aún la sigo queriendo, aunque no me quiera a mí. Estoy enterrado vivo, que Dios se apiade de mí, pues aún la sigo queriendo. Gracias, Alexander. Gracias, Alexander, rapidito, porque el tiempo nos comió. Gracias, Alexander, por estar en el programa, ¿vieron? Muchas gracias, Tony, muchas gracias, porque desde un principio de mi carrera siempre me has apoyado y hasta el día de hoy yo llego a tocar tu puerta. ¿La tiene abierta? Y aquí la tengo abierta siempre. No, mi hijito, cuando quiera, papito, aquí está la rocola. Yo sé que sí, Tony. ¿Y Aragón también, hombre? Oh, claro, Tony, muchísimas gracias. Segunda vez ya que me presento acá en la rocola. Muchísimas gracias por dejarme. Acá estoy mostrando mi nuevo CD, este es el CD de Aragón, con 14 canciones. No se lo pueden perder. Eso. Gracias, Charrito, por estar en el programa. Tony, muchas gracias a esa audiencia tan grande, porque no alcanzaron a salir todos los saludos. No, pero no. Y le recomiendo, si no es contigo, es el nuevo éxito en Colombia del Charrito. Mamacita, si no es contigo, ¿estás con quién? Porque me hace llorar, le vamos a hacer video también. Bueno, también viene un trabajo muy lindo que se llama Mejor que Nunca. Muchas gracias, Tony. Dios le bendiga a los muchachos que están allá atrás de las cámaras. Bendiciones para ellos. Y a mi público que nos ha visto hoy, muy buena suerte. Aquí está el charrito negro mentirosa. Los quiero muchísimo. No sé cómo afrontar mi cruda realidad, qué triste desventura. Cómo te olvidaré si a ti me acostumbré y te amé con locura. Estoy volviendo loco mucho. Esta es la rocola del Canal 14, que todos disfrutan con mucha emoción. Olvidan las penas y los desengaños. Y si están guareando, se siente mejor. Artistas en vivo, también en video, te llenan de vida y también de amor. Allá en la casita, mirando la tele, y entre familias se siente el calor. Gracias. Gracias.